Con el propósito de que en nuestro municipio no se presenten casos de exna, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en conjunto con la Policía Nacional, vienen desarrollando constantemente campañas de sensibilización con el Gremio de Comerciantes, prestadores de servicios de alojamiento y comunidad en general. Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en articulación con la Policía Nacional, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, hemos venido realizando unas campañas de sensibilización en prevención de la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes. Las campañas consisten en sensibilizar y entregarles ese conocimiento a todos los actores del turismo, desde la comunidad guatapense hasta los empresarios, en cómo pueden denunciar en caso de que visualicen alguna situación diferente o una situación anormal, con delitos que se cometen con niños, niñas y adolescentes. El llamado a la comunidad es a estar siempre muy atentos y vigilantes ante cualquier sospecha de vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes e informar inmediatamente a la autoridad competente. Constantemente estamos haciendo todas estas campañas de prevención con el fin de que nuestro municipio mitigue los impactos negativos que genera el turismo. Es una responsabilidad de todos y por eso invitamos a todos los prestadores de servicio turístico, comunidad guatapense y turistas a que estemos alerta en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los niños no son solamente responsabilidad de sus padres, los niños son responsabilidad de todos. Invitamos a las personas que de pronto detecten alguna situación anormal a comunicarse a la línea 144 a nivel nacional o la línea 123.